El candidato a la Diputación Federal del Distrito 06 por Morena, Javier Lamarque Cano, visitó el primer cuadro de la ciudad y recorrió los locales comerciales para hacer de su conocimiento las propuestas y proyectos de la fórmula Juntos Haremos Historia y que puso sobre la mesa. Posteriormente realizó una visita al Comedor de los Trabajadores para presentarse y platicar con ellos sobre lo importante de apoyar el movimiento de transformación que se aproxima en el país. Ya por la tarde visitó las comunidades Tajimaroa y Cocorid, donde los ciudadanos salieron de sus casas para reunirse con el candidato y escuchar las propuestas y sobre todo realizar las preguntas y peticiones sobre las necesidades en ese sector.